Hola buenas, os vengo a traer los avances del mes de enero Sé que este mes ha estado un poco desconectada entre pitos y flautas Ha habido vídeos que he tenido grabados, lo que pasa es que no he editado O sea, he podido grabar pero no he podido editar He estado bastante liada y no tiene pinta que el febrero va el tercer cuarto de lo mismo Así que ya os pido disculpas de antemano Lo que sí que sí, os voy a traer es el resumen de bordados del mes de enero Deciros, si había traído hasta el diario de puntadas de hace casi todo el mes Y ya me da cosa, porque voy a grabar los avances, ya me da cosa inclusive editarlo He ido grabando trocitos pero se me olvidaba la mitad de día, chivas de cabeza Cosas que pasan Aquí tengo el diario de puntadas Veis que hay muchos huecos Muchos huecos Pero ya veis que hay una cosa subrayada, con lo cual ya hay una labor terminada Pero no contaba O sea que no, no Esperéis milagros, ¿vale? No contaba Porque más que nada tenía que haberla terminado el pasado Bien Ya veis una lugana Por cierto Me llevo un chasco Me llevo un chasco y tenía que reflejarlo en vídeo, pero vamos, de todas, todas Yanny el otro día subió un vídeo Un besazo, Yanny guapísima Yanny el otro día subió un vídeo De cómo empezaba ella las labores de Mirabilia y las de... La mami de Nora Corbett Que no me acuerdo cómo se llama Liz Matthews Y... No acuerdo el nombre Entre otras líneas que lleva la creadora de la oslavendera Lex Bien Y mi cerebro toda, 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 toda la noche diciendo Mide a Eliana Mide la tela de Eliana Todo el rato Que Eliana no te cabe ahí Mide la tela de Eliana Efectivo Wonder, Eliana no cabe La princesa Eliana en esa tela no cabe Cogí un hilo desde el centro, me bajé para abajo Y luego empecé a tirar para el lado Vale, de ancho O sea, de la cintura para abajo Cabe Eliana sin problemas El problema es que La falda es tan sumamente ancha Que no me cabe en la tela Y me dirá... Me diréis ¿Qué vas a hacer? Pues nada Cuando buenamente la vaya a tocar Mire cómo es un reempiezo O sea, realmente ya está empezada Voy a... Cuando pueda Y la vaya a coger Pillo, pillo tela en Casa Cenina Porque además Como la medida de Casa Cenina Te hizo una ida 16 Y creo que era 50 por 65 el corte En mi gran ignorancia Si la ida es 50 por 65 y cabe La Lugana de la misma santa medida Si es 50 por 75 o por 70 Coño, son 5 centímetros de más Con lo cual cabe igual No me lío haciendo malabares Ni leches ¿Y la tela? ¿Y qué vas a hacer con la tela? Pues señoras y señoras mías Ya tengo labor Qué velocidad, no Instagram Que es así de salado Instagram así va Porque sí Así Porque sí Y me enseña esto Os voy a dejar el link En la cajita de info Porque no sé lo que estáis viendo ¿Vale? Ay, qué bonito un gato Ay, qué majo Y un gato naranja Ay, qué bonito Qué tal Ya Qué bonito que tal Y luego Voy para adelante En la página de la diseñadora Y me veo esto Os acordáis de qué color es la tela de Liana ¿Verdad? Así Así Este sí que cabe Solamente que si yo tengo la tela así Tengo que hacerle así Qué problemón ¿Veis vosotras? Qué problemón Un gato No me gustan los gatos ¿No? Pues En cuanto pueda la pillo O sea En cuanto pueda la pillo No sé en qué lo va a ir No sé en nada Pero en cuanto pueda Pillo el patrón Los hilos Dios dirá Pero en cuanto pueda Pillo patrón Lo único es eso Tengo que ir mirando Porque por ejemplo Hay patrones Por ejemplo En Manage Design Que no quiero que me descatalogue Con lo cual Voy a ir pillando patrones Y cuando pueda Os hago Oferta Y ya las cosas Al grano Que me he ido con Liana Por la Lugana ¿Vale? Esta Lugana Sabéis de qué laboreis Esta es una Lugana 32 Vintage Country No me acuerdo ¿Qué más? 32 La compré en casa Zenina Así que si ponéis Lugana 32 CT Punto Vintage Country Te salen todas las telas Que tienen ese tipo De estampado Obviamente He cogido el azul ¿Vale? Y aquí está Este es el calendario De las criaturas mágicas Son los colores Que pide el gráfico Y ya tengo enero Ya tengo enero Y me diréis ¿No tenías enero y febrero? No Los hilos me refiero ¿No tenías los hilos De enero y febrero? No 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 me di cuenta Pensé que iba a coger Enero y febrero Y por lo visto A última hora Dije Ah enero Ya en febrero Ya pido así No La vena rata ¿Sabes? Me dio la vena La vena rata Y dije enero Y en febrero Pido febrero Vale Pues en enero Lo que he hecho Así decir ¿Cuántos me quedan Del calendario? ¿Tos estos? Carmen Porfi ¿Me traes la lista De estos de panda? Y ya está Y ya está Y ya tengo Bueno No lo tengo Tengo que recogerlo Que la tercera dosis De la vacuna Me dejó con mucho frío Mucho frío Mucho cansancio Justo el día Que íbamos a quedar Yo iba a salir por la puerta Me vio Canaris Y me dijo ¿Pero tú dónde vas? Tú a la cama Y yo pues nada Porque encima Lo iba a llevar a clase Con lo cual Era en plan de No, no hace falta Ya me voy yo en moto Y yo Pues entonces ya no salgo ¿No? Y yo no Tú a la cama Vale Vale Está en esta bolsita Que son de Son las bolsitas Que me Que me ha regalado Ana Del canal Por donde llamando Que aunque no lo digo Las únicas bolsas Que tengo de ese tipo Son de ella Más que nada Porque cuando Me manda algún paquetillo Porque le apetece Porque tal Me manda alguna Alguna bolsica Y a mí me vienen estupendiosas Para que nos vamos a engañar Vale En esa he bordado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve días Y no ha sido Y no ha sido Decir Toda la tarde No, a lo mejor ha sido media hora Que he cogido la aguja Le he pegado tres puntas Y he dicho Hasta luego Maricarmen Las cosas claras Tiempo poco Otra de las labores Que he tocado Esta no la habéis visto empezada Pero bueno Os digo El 24 de diciembre Empezamos la noel roja No la habéis visto empezada Pero los bordas La habéis visto fijo O sea La habéis visto fijo Sigo pensando En qué leche se hago O en el dorado Vale Lo sigo pensando Sé que me habéis dicho Que falta hilo Que falta hilo Pero es que Es que no me quiero gastar más pasta Me refiero A ver cómo me explico Y luego Como me de la avena rata Que me conozco bacalao Como me quede sin hilo metálico a mitad ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Pues parecido a lo que tenía La idea de antes Peño Borda todo esto Con metálico Con el que tiene Borda el borde Y si la noel Por lo que sea Tiene otro metálico Ponle La referencia Del 5282 Que compras dos madejas Y aquí no ha pasado nada De hecho Como tengo que pedir A casa cenina No sé en qué mes Pero bueno Como tengo que pedir Pues que más me da Meter dos bobinas De DMC dorado ¿Entendéis? Pues creo que va a ser Esto que voy a hacer Lo que es Todo esto De metalizado Y ya veré a ver Qué hago Con lo que es la falda Veremos viendo Pero deciros Que va así ¿Vale? O sea más bien Os pego la vuelta Y lo veis mejor De la noel De hecho No he tocado nada Aunque le tengo Muchísimas ganas Porque veis que estoy Haciendo más que nada El borde Obviamente Los avalorios Ya os he dicho Que van al final De hecho Cada vez me lo repercute Porque de hecho He visto una compi Que la lavó Con avalorios Y se le Fue el color A los avalorios Pero bueno Por ahora voy Con el rojo Y el verde Uno de los verdes Y estoy haciendo Pues lo que es el borde Si cojo algún metalizado Y tal Y le voy pegando Pero vamos Sigo con la duda De ¿Hago una hebra? Si compro el hilo Y lo hago normal Todavía mi cabeza Sigue haciendo El rum rum Y este Lo he bordado Cuatro días Cuatro días De los cuales Ha habido algún borda Claro Pero este Lo he bordado Cuatro días Más cositas El terminado El terminado Sí que sí ¿Vale? Este ya lo veis Venid ¿Vale? O sea este Esto lo veis Tengo que grabar el vídeo No lo he grabado No tengo pendiente Ya lo sé Pero Eh Uy Bueno Cosas que pasan Y esta Tal que así Y ahora os digo Donde he bordado Treinta y siete No veintinueve Y donde Trecientos diez Ja ja Vale Vale porque os lo dije Pero A que no notáis Y aquí no ha pasado nada Mi revés es horrible ¿Vale? O sea Mi revés Y añadiendo punto lineal No hagáis chiste ¿Vale? Pero Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta De hecho tengo los otros dos Sabéis que tengo el ciervo Y la ardilla Y os digo yo de ya Que anteayer me faltó el cantum duro Para coger el kit Y llevármelo Y llevármelo Y empezarlo Una bisquitina me faltó a mí Bisquitina de nada Pero bueno Bien Ya os haré la review de este Porque sabéis que os quiero hacer El Cómo lo lavo Y tal Me está saliendo a la cabeza Un lagopatos Pero sé que no lo he llamado así Creo Creo Así que este Terminado Este deciros que lo empecé Lo acabé el día 2 de enero Y lo empecé El día de la operación de Canalys del 27 Que por cierto ya se encuentra bien Y está yendo a clase Lo que pasa es que le estoy ayudando con las entregas Por eso no tengo tiempo Porque queréis que no Yo aunque esté en un grado superior En segundo Yo ya tengo curro Pero Necesito que le haga las prácticas de empresa Porque hay una alta probabilidad De que se quede trabajando en la empresa Yo mi trabajo no peligra Con lo cual si yo repito me da igual ¿Me entendéis? Pero Estoy ayudándole a él Para que Las dudas que tenga O tal O me estoy cogiendo más cosas de la casa Esas cosas Para que él pueda sacar faena Y él pueda sacarse el grado Si no sale faena al final Pues mala suerte Pero ya lo tiene Y puede seguir buscando Ya me entendéis Con lo cual Yo voy de cabeza Este es el solo cabeleado De enero ¿Previsión de empezar los otros? Cuando me dé la santísima pica Porque no tiene otro nombre Cuando me dé la vena Este no cuenta en el 3x1 Lo prometí Este tenía que haberse acabado el 31 de diciembre Y no se acabó Con lo cual Este no cuenta para el 3x1 No hay ninguno acabado todavía Que sí, que está Pero que no está ¿Vale? Ya me entendéis Otro es el de eso Día y medio Más o menos Porque me faltaba ya el punto lineal Cuando te descuides Pero este no ¿Vale? Este sabéis que es un Un patrón De la diseñadora Amanda Ninggui Yo no sabía Que este patrón era de ella Igual que tampoco sabía En ese momento Que el kit que tengo yo De Hogwarts De justo cuando entran En las Cuando se suben a las barcas Y del primer vistazo De Hogwarts Ese también es de Mandarings Design Y yo me compré el kit No tenía ni idea Que era de ella ¿Vale? Ni pajote ni idea Haré Estos dos que tengo en kit Pero por ejemplo La casa de Bilbo Que se lo hizo Alma De Alma Little Wonder Las pequeñas maravillas de Alma Le voy a comprar Al patrón a la diseñadora O sea Pero vamos De todas todas Es uno de los patrones Que tengo bicheado Para decir No me lo quites Reina No me lo quites Manténlo ahí Te lo compro el mes que viene O al otro Pero déjalo aquí Y este No lo tiene ya disponible Solo está en kit Aliexpress Me fastidia mucho Que no esté disponible Porque me parece precioso Pero os recomiendo Obviamente más Que lo compréis A la diseñadora Yo es que no tenía ni idea La descubrí después Y dije Por cierto El gato que os he enseñado antes Es de la misma diseñadora Que Que no me acuerdo Como se llama La chica Que La chica Que está mirando Al cielo Que bordo hace nada Ira del canal Yo bordo y tú Un besazo guapísima Es que buscando en Etsy Busqué ese Me mandó Instagram Y internet Y su mundo de yuppie Eso que vas a un lado Y apareces En la quinta leche Con otra cosa Totalmente diferente Vale Pues cuando me di cuenta Digo Bueno voy a entrar En la tienda de Etsy Y le voy a Voy a ver que tiene la mujer A ver si en vez de uno Me gustan tres O cincuenta Y digo Siguiente 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 Anda Pero si es esta Choperecha Nada Os digo más que nada Como tengo El gato Lo único malo Es que son colores muy claros Con lo cual El avance No se ve una leche Voy por el color Cuatro Terminando el cuatro Me quedan tres puntos Del cuatro Valiente Delito No haberlo bordado yo ayer Creeros que acabo el cuatro Estamos a 31 Le pego tres puntas Y aquí no pasa nada Es que literal Me quedan tres Mirad Esto Este simbólico de ahí Que son tres Si es que no me queda más Y os lo enseño así Y me diréis Pero que puñetas Has avanzado Pero es que como lo hago así Como son tan claros ¿Veis? Que he bordado por aquí Este color También lo he hecho He acabado un poco Del rosita Pero es que Es que Es que no se ve ¿Vale? O sea Tiene avance Porque tiene avance Y lo he cogido dos días Pero es que no Se ve un pimiento Y mejora un huevo Las cosas claras Mejora un huevo Pero bueno Me encanta Quiero avanzarlo Probablemente sea una labor De estas decir Me voy por ahí Al bolso Quiero guardar algo rapidito Ligerito Pequeñito Tira para adelante De hecho llevo aquí El enhebrador Esto que lo encontré Que me lo dieron en la feria Y digo Lo encontré por una mesa del salón Travis Cornel Dije Ah pues Para meter los hilos Para cortarlos Y dejarlos por Ahí Y unas tijeras Que las tijeras Sé que están Porque sé que están Porque pesan Y las noto Pero se habrán metido Por entre medias De las De las hojas Fijo Porque no caen Así que Esto Lo llevo tal Que aquí Porque no me gusta Cuando me llevo los kits No me gusta El no tener Para echar los hilos O sea Yo me gusta cortar los hilos Dejo la parte de atrás Del labor limpia Y Y quito los hilos Pero claro Si estoy fuera Entonces me corto los hilos En casa sabéis que tengo el bote Pero fuera no De eso Este me lo llevo ayer al salón Estaba borrando en el salón Y más a gusto Con el gusto Este solo le he bordado Dos días El fin de O sea Ayer 30 Y el 29 Que me lo lleve por ahí Pero claro Cuando tú lo llevas No bordas mucho En principio yo no bordo mucho Y nada Más si están los avances De hecho me he enrollado más charrando Que lo que eran avances El cual de enero Las planes para enero Que solo eran El calendario de enero Ya lo tengo Ya lo tengo Lo puedo marcar Y los planes para febrero Son Pues el calendario de febrero Ya está De hecho A prueba Un botón Creo que es la primera vez Que acierto Aunque este es el azul Y no es el Deciros 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 Todavía no he ido Por la tela De las flores de la galaxia Así A 31 de enero Aún no he ido Quiero ir hoy o mañana De hecho estoy vestida y duchada Para en cuanto termine de currar Salir zumbando A la mercería Por la tele A hacer otro recao más Pero tengo que llevar el coche al taller Así que Está la cosa un poco parada No hay nada Es una revisión normal ¿Vale? Cambiar las pastillas de frenos El coche está bien Son cosas de desgaste normal Pero No he ido ¿Qué quiere decir esto? Que a 31 de enero Ni Alicia Ni mi otra amiga Tienen la tela Negra Para empezar Las flores de la galaxia Con lo cual No le hemos podido empezar Cuando todas Tengamos la tela Y digamos Let's go Let's go Así de claro Pero esto debería haberse empezado Al 1 de enero Pero como soy un desastre Ya se jodió al actor Sin querer Las cosas claras Y el chocolate espeso Me ha culpado Básicamente A ver si voy yo Es que la verdad Cuando fui hace un par de semanas Es que lo que pasa es que no tenían tela Dije Pues nada Pues me espero Pues pídela Ya que te la he pedido Y me la vas a traer a mí Pues pide tela Ya está A ver si voy esta tarde Que me corten la tela Y si no voy mañana Pero vamos De esa semana No pasa Estamos al lunes De esta semana no pasa Y poco más Se finir los avances Ah verdad Y nada Un besazo enorme Por cierto Está en ello Está roto Tengo que ver si lo arreglan ¿Vale? Está de aquí De aquí está roto Así que no sé Así que no sé si se puede arreglar O me haré otro Por dentro está grabado Con las fechas de los gatos Así que por si no me veáis el anillo Porque está roto Lo que pasa es que luego Quiero ir a la joyería Y de paso así no se me olvida No se cae ¿Vale? Pero está roto Y me engancho Lo dicho Se me va la pinta Un besazo enorme Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Chao